Tengo dos escalares de mano, entramos por arriba Perfecto Yo le he petado en las terras del tirón Me gusta allá arriba Claro, sería lo suyo Tira, tira, te empujo Open, bro Puerta de chapa Siéntate Yo creo que son los de allá abajo Tírate Open, puerta de chapa Uff, tira uno Pues te me disparo con Bolt A no ser que se subieran aquí ¿Qué pasa, primicos? Tengo noticias para vosotros He abierto un nuevo canal de Rust De solo Y diréis, ¿por qué, Tore, un nuevo canal si ya tiene este? Pues quiero hacer un canal nuevo para subir contenido exclusivamente De solo el Rust Y este seguir subiendo por ahora Vídeos más largos Tres a la semana Y en el otro subiremos dos a la semana De solo Y por cambiar un poquito Aparte, en este canal me apetece subir Cositas como reviews Otros juegos Que me apetece un montón Y pues eso Quiero dejar un canal exclusivamente de Rust Que sé que es lo que os gusta a la mayoría de vosotros Y otro para subir contenido que a mí me llene Así que darle mucho amor al canal Lo tenéis en la descripción Espero que os mole el contenido de solo Por ahora, ya os digo, se subirá solo allí Y aquí seguiremos subiendo contenido normal Hasta en un futuro Que ese se convierta en el canal Exclusivamente de Rust Así que todo el mundo da el apoyo Nos vemos, primicos Y aquí Qu seems toarten Bueno, estos son tiesos, bro Oh, azufre 1500 razones Oh, 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 oh Vale, viene un tío equipado, todos los tíos equipados, los tenía abajo ya. Cinco barriles. ¿Tenemos abajo? Están rodeados, están esperando que salgáis. El del bol, ahí lo tiene. Me ha matado con silenciado. Ahí lo tiene, te grifeo, está un puto. ¿Está grifeado? Vaya vaca. Eramos en un armario. Muchos, me disparan de todo. De esto. Yo tenía metal ahí, en el armario. Sí, pero me van a petar. Bueno, grifeate la subida y ya está. Si estoy grifeado, pero que me van a petar, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Van a por petos ya, de una. Nuestra casa la está picheando ahora mismo en el mini. No hay nadie. No, 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 grifeate que me lleno contigo y nos vamos por otro lado, para la casa. 100% no hay nadie, ¿no? Entra, venga. 100%. Hola primicos, ¿cómo estamos? Mahono se ha vuelto a poner en contacto conmigo para presentarnos una serie de productos, así que no os lo perdáis porque estos productos pueden ser para vosotros. Vamos con el unboxing. Con su tecnología avanzada podrás capturar cada detalle con claridad, ya sea para grabaciones de música, podcasts o vídeos. El micrófono Mahono es la elección perfecta para cualquier creador de contenido. Con su diseño compacto y fácil de usar, este micrófono te brinda la versatilidad que necesitas para expresarte con libertad. No esperes más para llevar tu contenido al siguiente nivel con este micrófono. Ahora os presento los auriculares de Mahono AU-MH601. Estos auriculares de alta calidad son perfectos para disfrutar de tu música favorita y videojuegos, con una excelente calidad de sonido. Los auriculares de Mahono cuentan con un diseño ergonómico que se adapta perfectamente a tus oídos, brindando comodidad durante horas de uso, además de su tecnología de cancelación de ruido, te permite sumergirte completamente en la música y en tus videojuegos sin distracciones. Ya os enseñé anteriormente esta interfaz de audio que también está incluida en el sorteo. En resumen, los auriculares de Mahono son la elección perfecta para los amantes de la música y que buscan calidad y comodidad. Y bueno, básicamente este sería el sonido que tendríais con este micrófono de Mahono. Yo creo que la calidad es espectacular, lo he estado escuchando y la verdad que no tiene nada que envidiar a un micrófono de alta gama. Espero que os hayan gustado estos productos de Mahono y como ya sabéis, dije que esto iba a ser para uno de vosotros, así que os dejaré fijado en la descripción y en los comentarios cómo participar en el sorteo de estos cascos, micrófono y mesa de sonido. Así que nada más, que disfrutéis del vídeo. Tienes que ir a la playa. Me lleno rápido, que no pago. Vale. Yo no he visto a nadie, bro. He entrado fácil. Ah, literal. Hay que ir para la playa, eso sí. Vamo'no. Vale. No, 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 no. Lo he visto, lo he visto. Para abajo, para abajo, ¡ahíste por aquí, ¡ahíste por aquí! Yo me estoy yendo, eh. ¿La han matado? No, pero está ahí, bro Les va a calear Llevo todo encima Yo me pido para abajo Vale, vente, 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 vente Por aquí Que no nos ve No te has visto irte Aquí en mí ya no me ven, ¿eh? No, vámonos full costa ya Por aquí pegado, bro Al barranco voy, ¿eh? No, no Un globo a la izquierda Un globo a la izquierda, bro ¿Vamos en globo? Yo tengo low, ¿eh? Venga, sí, vámonos en globo Y tengo un martillo, pero no tengo tela Tengo 66 de tela, vamos Al globo ¿Tienes low? No, tú metes ese low y ya conduzco yo Bueno, yo lo tengo Vale, está nuevo, casi Dale, dale Métale low Van todos los full hq Para vosotros, están lejos todavía, ¿eh? Cerca a mí Pero dirección vosotros Miran al raideo No están por base, ¿no, Amper? Te lo he dejado por ahí, para allá Ahí está Ha sido rarísimo Las vueltas que han dado, tío Por favor, que no estén aquí Que nos follan vivos Nos vuelan Nos vuelan Nos vuelan Nos vuelan Ya, están aquí Me ven una panza a nadar, loco Me voy a pillar hasta el metal Me he dejado a hacer enemigos para que se vayan a otro white A ver, ¿qué te conoces? Eh, nada Vamos a la Petro Se acaba de ahí el chinú Puede ser Puede ser ¿Vienes, Amper? Sí, está saliendo Aquí todos morimos en el globo O todos al agua No, no Si lo digo para que un TDA yo para abajo ¿Ves el mini? Están ahí, ¿eh? Están ahí Sí, están ahí Sí, sí Ahí uno en la grúa Y varios en el mini, ¿eh? No lo han visto, ¿eh? No, el de la grúa no se ha hecho inedosada ni cuenta, ¿eh? Como gire, lo vuelo, ¿eh? Gira, 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 gira ¿Lo vuelo? Hijo de puta Tenías que haberte esperado Lo volaba yo en el AK, bro Lo volaba yo en el AK, bro ¿Quieres que con un rayo disparaste con el AK? No, no, no me toques el globo El globo no me lo toques Te he dado una a dos Te he dado una a yo Yo a tres Yo a tres mía Uno debajo del helipad Uno debajo del helipad Se ha ido para la chimenea Creo que está a bondes, ¿no? No, le he dado dos He probado un muy para abajo, ¿eh? Buah Lo veo No puedo levantar a Amper Lo he levantado dos veces Ojo tu arma al suelo, Amper Cúrate, cúrate rápido Tengo que irme y volver, bro Tengo que irme y volver Tengo que irme y volver, bro Pero es que no lo entiendo Tengo que irme y volver, bro ¿No tiene más cura? Sí, una venda ¿Por los cuadraditos se puede disparar? Sí Vale, ya vamos a aterrizar, ¿eh? Sí, me ayuda a la grúa, ¿eh? Ok Vamos a aterrizar ya Cuidado como os tiráis con matar globo No veo a arde la grúa, ¿eh? No veo a arde la grúa, ¿eh? ¿Tíraros? Salí, salí, salí Ahora tiré para abajo uno, ¿eh? Uno muerto Uno muerto El otro está abajo también, ¿eh? Están abajo los dos, ¿eh? Uno está muerto ¿Eran tres? Dos o tres eran, bro Tiene uno debajo de ahí Tiene que haber uno ¿Y eso? No sé El counter, eso, ¿eh? Miro si vienen por este lado Lo veo yo Uno muerto, ¿dónde hemos hecho? Vale Yo maté otra MP ¿Vale? Ampe, quédate mirando la otra escalera Yo he limpiado aquí, Tore Agua, agua Agua Yo creo que hemos limpiado esto, ¿eh? Sígueme, Tore, sígueme Sígueme, mira, mira Sí, sí Vale, tengo una Tommy Este me mató una Tommy El de la MP me mató una Tommy, ¿eh? Estoy limpiando Todos los barriles ¿Tarjetas tenía o no? Toma, bárate acá Bárate acá, no Toma, bárate acá Estoy para abajo Y dos tarjetas rojas y dos tarjetas azules Dos rojas y dos azules, Dios Yo llevo otra roja y otra azul He escuchado agua Vente aquí, quédate tú aquí abajo Tú llevas la mochila, ¿no? Volveré a atropeármela Oh, look, look Bueno O no Me voy para casa Hay uno que se llama como el pollo, bro Como el pollo Y tiene el Steam en modo del Volcan El Steam en el... Eso es raro, ¿eh? Dos minis, bro Dos minis Acaban de llegar Sí, sí, sí Yo me voy, primo Nos vemos el año que viene A mí me vuelan, ¿eh? Sigue, a tope ¿A ti? Sí, a él A él, a él ¿Y a ti? Y yo a todo No, a mí no estoy en casa ya Le lleva toda la mochila Estoy llegando Cuando yo llegué Vení a aterriza tranquilamente Seco No puedo, no puedo Vas perfecto No, pero sí Parece que se había parado Me han dado, bro ¿Has matado? No, no, me han dado Cuatro desangrado Ya he llegado ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tengo que tenerlos de antes Los de la casa de antes Que pesado No, son los otros Los del rey dios Ese de antes Que se han grifeado Del bunker Los veo, los veo Vente, vente, vente Y lo tea No se lo puedo pillar ya Me voy a ir en el mini Me vuelvo con la casa Te voy a volar súper alto Le metió mochajita a uno ¿Que me pusea? Un poco, sí No, no No, no, no No me pusea Sí, hay uno esperándote Me puse a la izquierda Detrás del cel Hay uno esperándote Te aguantas Te he hecho un cable Uno muerto ¿El otro? Bueno El otro no se ha ido Para casa A guardar mi equipo Este, vale Creo que le he roto la subida ¿Eh? O sea ¿Echo? Mucha hit Yo Bro, 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 bro Es que Qué deleteada Me ha pegado Bro Me ha matado Amper Cule mi cuerpo Qué deleteada Ha salido Piqueando Y metiéndome mocha Hermano Voy, eh Vale Sí Me ha matado ¿Me ha matado? Sí Todo ahí ya Ah Tiene que estar looteando Vení, vení, vení Subí al techo 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 con arma Subí al techo con arma Que un mini está bicheando Va a venir de una, eh A robar el mini Subí, subí ¿Me ha matado? Ahí vienen Vienen, eh ¿Eh? ¿Han matado uno o qué? Sí Sí Aquí lo tengo, lo tengo Buah guau el m escopeta me llevas a ruina si compramos tres motopicos dale pero hay unos cuantos pepos aquí preparados ya en un rato los petas petamos a alguien si quieres si a los del hielo a los del hielo quiero petar bro no mira lo que vamos a hacer vamos vamos a coger el mini seco y nos vamos a dar una vuelta y vamos a buscar una casa por ahí apartadilla la miramos por el techo la chequeamos y si nos da con lo que tenemos la raideamos y si salen hay motopicos sale piedra pues es lo que tenemos perdete mini sarte controla techo dime si se oye algo vale guau 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 f mini no sé dónde estás tampoco aguanta 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 está por el bosque por mi 150 está agachado haciendo el cangrejo otro a la izquierda bro me ha matado no sé voy super mal lo que me ha matado con delay y toti vale 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 voy a intentar ir andando están por el bosque bro son unos cangrejos vale tengo uno uno muerto me ha dejado cuatro de vida me ha matado eh voy para allá con la escalera eh está afuera bro vale está afuera y un mini en el techo sí 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 no sé si me ha visto eh lo mismo te digo encha uno encha uno son tres o cuatro eh yo estoy guando yo estoy guando son tres o cuatro me viene me viene me viene a lootea uno creo vale me viene a lootea uno creo vale pero pero si es que me está disparando por todo el bosque bro no sé arson tres o nada efe efe mini vamos a la pedro en la otra barca ha salido ya vamos a la pedro parece muchas gracias oh yeah all dead Oh my god SMG Empify Y low rate Un lantallama A metérmelo por el grande también Yo pillo una MP amigo mío Eh, hola ¿Y eso? Ah, son ellos No, no, se le ha roto un mini, creo En el cargo, ¿no? Mini Mini a la H Los dos muertos Y han mini salvado De puta madre, toma mi cuerpo Que llevo yo a la ETA y buzo Ha salido un C4, eh Llevo mochila Vale, vale, vale No, la letra no A la mierda, que bola, dale Toma Menudo delivery de mini Y 300 de low, eh ¿Dónde está el otro? ¿Lo ves? No, te di... ¿Lo tienes dos? ¿Qué llevan? No tengo, sí Full HQ y MP Y el otro no Si está en el agua, ¿la cojo? ¿Lo voy a buscar? ¿No hay que hará? Me llevo la barca yo No hay que hará Tírale Te tiro para casa Ha salido un C4, eh Máscara HQ Y poco más Me llevo low, güey ¿Debajo? Me voló Sí, me voló ¿Alumbra? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no F mini, bro Veis como está en todo el mundo igual, gente ¿Qué? Acá Acá Por el lado Ah Vale, con cuidado Farmeando Echamos un vistazo a la warrior esa Y le metemos boom, boom Quiero... Estoy farmeando para aquí cerca A ver si voy a salir gente Pero no veo a nadie Voy a... Voy a ir a chequearla, bro Vete con una escopeta Ahí para entrar en la puerta A ver si sale Se mueve, hermano Así que sí, sí, respira Tengo un cásico en medio Voy ¿Qué ha visto? En la tiranía del puerto lo tengo, bro Vale ¿Uno solo? Yo de momento veo uno solo ¿Ah? Está en fondo Vamos a ir ¿Punto? No me ha dado ni uno Le da tres ¿Ha metido por los coches o por dos? Va derecha, va derecha del muro Sí, se va corriendo Quiere correr, ¿eh? Sí, va por el fondo Va por el fondo Son dos, son dos Le mata una Tommy Y la mata una Tommy Un lobo Muerto otro Pues ya está ¿Se ha matado a uno este? Claro, bro Eh ¡Mucha! Muere, cómetelo ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El Mervin, son los vecinos. Vale, vale. Nos van a estar campeando la casa, son los vecinos. Dale, vámonos. Hay que irse, bro. Vámonos, vámonos. Se ha tirado para abajo y se han partido las piernas, bro. Un hacky. ¿Dónde? Tengo otro conmigo, eh. Uno muerto, a tu izquierda y a tu derecha tiene otro, bro. Este muerto, eh. Muerto, doble mocha. Bueno, este también muerto, eh. Dori. ¿Tomin? Nada. Tengo otro. Detrás del muro. Muerto. Bueno. Mucha piedra, eh. Me han volado. Volado. El Mervin con AK ahí. Me ha volado. Estoy al agua, eh. Estoy al agua. A la pena. Aguántate escondido. Si quieres, te caminas a su casa, bro. Si son cuatro, no voy a poder hacer nada. Lo veo, lo veo. En el puerto, en el puerto. En el puerto. En el puerto. Dejo rápido, tiro la mochila al suelo. Si. Dale, dale. Juega, juega. Vale, van a pasar por aquí en medio de esto. Vale. Lo veo, lo veo. Lo veo. Dale, dale. Muerto ese. Muerto aquí, muerto. ¿Os queda otro? Un jazzy, ¿qué es un jazzy, eh? Muerto otro detrás mío. Vale. Este es nuevo, esos más, eh. Lo veo, lo veo. Están aquí los dos, están aquí. Están aquí, están aquí. Me vuelan. ¿Tienes jeringa, bro? Te tiro. Tírame cosa. Tírame una MP. Tírame una MP, porfa. No te puedo tirar una MP, bro. Vale. No, no, no. Ya me muevo. Mira, sabe mucho, bro. Pero cómo me está pegando. ¿Te ha notado? Estoy muerto. Me ha salido a mí ya de una, loco. Me ha salido a mí ya de una, eh. Este tío es muy raro, bro. Es muy raro, bro. O sea, no sé, tío. He jugado muy, muy raro, tío. Sí, pues yo, mira. Yo. Spass. Escalera de mano. Y pa' la casa de estos. ¿Te vienes? Oye. Con un puñado en todos lados, ahora, todo el rato, bro. Sí, tío. Sí, tío. ¿Dónde tiene esta gente la entrada? ¿De aquí? Aquí de atrás. Pepo, Pepo, dos pepillos. Que suben. ¡Que suben! Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Tienen dos subidas, bro. Cubre tú una y yo otra. Tampada. Uy, se ha enfadado. Que susto, me he quedado con la puta. Que vienen. Uy, 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 uy. Vienen muy enfadados, eh. Bueno, que no me suban. Ya ha abierto. Bueno, muerto. Bueno, muerto. Ese muerto también. Vale. Recargo, bro. Puerta abierta, eh. Lutale el equipo. Se le ha caído para abajo. Está bugueado, ¿no? Tío, bien a tope, eh. Me quedo en el otro lado. No entres, bro. No entres. No entres. No entres. Tengo saco, tengo saco. Uy, lo que hay ahí metido, bro. Cucaracha. Cucaracha. Cucaracha, bro. Cucaracha, no te metas. Quisito que vengas ya. ¿Qué vienen? Me soplan y me muero, eh. ¿Cuánta vida tienes? Veinte. ¿Qué vienen? ¿Qué? 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 Te salen y avísame, eh. Abajo, abajo, Anceli, abajo. ¿Uno muerto? No lo dejo. No lo dejo. Tengo vida y tengo gas. Vale. Cubre tu puerta, cubre tu puerta. Vale. Avísame si abren por ahí, eh. Sí, sí. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Curre del Barça! ¡Curre del Barça! ¡Curre del Barça! ¡No, me han matado! ¡Bro, bro, no! ¡Me he matado a uno full, bro! ¡Ah! Por fuera, por fuera, por fuera también. Por fuera dos. ¡Vamos! Es que no se puede ir, bro. ¡Son muchos! ¡No! ¡Y dentro otro, bro! ¡What! No lo son muchos. Han salido dos por fuera también. La Pedro. ¡Vamos, la Pedro! Escúchame, le dan buena paliza, eh. ¿Vamos? ¡Vámonos, General Mini! ¡Oye, oye! Ya ves cómo se ha huido de aquí, se ha eco. ¡Control Landing! ¡Arriba! ¡Control Landing! No hay gente, ¿no? No, yo no veo a nadie. Son bots. Bueno, limpiamos rápido arriba y no actives todavía. Espérate un segundo, ¿eh? Si quieres. ¿Creéis que vendrán los amiguitos? Pues activa. ¿Eh? Activa. ¡Vale! ¡Vale! ¡Lito! ¡Lito! ¡Joder! ¡Es con las linternas, tío! ¡Están de oferta, eh! ¡Jeringa! ¡Pilla! ¡Pilla tu todo, loco! Va al agua, ¿no? No, se va al agua, bro. Se va al agua. ¿No tienes buzo? No. Ahora vengo. ¡Oh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¿C4? C4. C4, Thompson y Semi. Ya tenemos dos C4, ¿eh? Sí, sí, hermano. ¡Vaya drop! ¡Oh, my God! Viejo no, bro, tío. No sé lo que es. Me han hecho ya las pruebas. A ver lo que me dicen. ¡Buah! Vaya mierda. Puerta de armadores doble y single de HQ. No me entra, eh. Muy bien. ¡Melatonina! Me la tomo todas las noches para dormir, tío. Si viene me bajo el mini y peleo, eh. Aparcado. Uf, te... Sí, pero tengo un problema... Un problema... ¿Qué está ahí farmeando? ¿Qué está ahí farmeando en la puerta, bro? ¡Oye, amigo mío! Yo creo que está farmeando para nosotros. Vamos a morir. ¿Dónde vas? ¿Dónde? Desde el wall de piedra delante tuya. Uno muerto. ¿Y el otro? Anda. En el mismo sitio, en las dos walls. Muerto también. ¡Uh! Sí, son ellos. ¡Lootea rápido! ¡Ven, brother! Porque tienen ropita fresca. ¡Uh, uh, uh, uh! Es un demonio, eh. Es un demonio. Me da igual que si un demonio viene y luce desgraciado. La ropita. Inventario. El segundo no le da tiempo ni reaccionar. Vaya mierda de caja se pide la pedra, tío. De que me estoy acordando, tío. Te cago en su puta calavera, tío. Voy para allá con escaleras. Que iba para allá a investigar, tío. ¿Vienes? Pero va ahí full. ¿Qué? Sí. Estos no están. Yo solo quiero ver por dónde le voy a meter los C4 y los pepos. Sí. Esos no están los que vamos a reidear. Un segundo. Puerta de chapa y núcleo de chapa. Vale. Pero aquí ponemos una escalera de mano. Pero escúchame, no. La warrior es mejor reidearla por puerta, bro. Ya, ya, ya. Si yo lo que quiero es entrar aquí dentro. Mira. Puerta de chapa. Ahí. ¿Tú crees? O cuatro pepos aquí. O cuatro pepos aquí. O cuatro pepos aquí. Pues no renta. No. No renta poner torreta, amigo mío. No renta. Porque te puede. No renta ni descontes los de aquí al lado. Sí, pero es que no te cubre la torreta todo. Garaje yo creo que no tiene porque si no se vería, eh. No. No tiene. La agujera es el culo, eh. Yo le he pegado aquí. ¿Dónde? Ahí. Sí, porque va a ser lo mismo pegarle ahí que aquí. Vale, pues quítate. Pues si tienen garaje. Pues si tenemos que haber petado donde yo decía. No nos da, eh. No nos da. Liada. Tengo que meterle aquí. Tengo que meterle aquí. Cubre. Cubre por tu mamá. Armario. Vale, prepárate para tirar por los hilos como un loco, eh. Ahora. Todo lo sabía yo que era mejor por atrás. Están fuera, eh. Están fuera. Están ahí ya. Eh. Vienen, eh. Vienen, eh. Están fuera. Están fuera. Vienen mucho, eh. Por fuera ya. Muerto. Están fuera. Están fuera. Vale, cubre. Ah, mierda. Te abro ahora. Te abro ahora. Puedo abrir? No, 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 no están aquí ya, están puhles ¿Están muertos? ¿Están muertos? No necesito ayudar Te chileo y te ayudo Aguanta, brode, aguanta Aguanta, brode, aguanta vale dame un segundo bro que chile esto bien vale Vale, ven, 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 tengo picks Van a entrar, van a entrar Viene ya Hazte una pipa arriba Es que no he cargado, bro Es que no he cargado No demuera No demuera Vas por fuera Si Te voy a poner por detrás Muy tocado Otro, otro Me da, me da Por aquí, aquí, aquí ¿De atrás mía? Muerto Voy a 10 de vida Toma la K, toma la K solo Voy a 10 de vida, bro Otro dentro, yo también he tocado ¿Aquí? Muerto Hay otro, hay otro Muerto, muerto, muerto Tocado, tocado Te lo matas, te lo matas Muy tocado Muerto ¿Bueno? ¿Me puedo lootear? ¿Puedo ir a lootear? Muerto Sí ¿Bueno? Aguanta, aguanta, por favor Ponte dentro, bro No, no te muevas de dentro No, no puedo Hay mucha arma afuera Vale Pues holdea fuego No veo nadie en la entrada de momento Por la parte izquierda nadie Derecha, derecha, uno Derecha, uno En la piedra de metal Guardo full arma Estoy guardando full arma, bro Vale, vale Te está piqueando un calvo Vale La derecha es un arbusto Vale Tienes que matarlo Está apuntando a la puerta A la izquierda Con un compuesto Tengo aquí uno con un compuesto Y tiene una arriba, creo ¿Eh? Me ha matado por detrás Con una... Me ha matado, me ha matado Volvemos, ¿eh? Volvemos Creo que quieren rey darlo, ¿no? No, no, no Me cuelo, ¿eh? Me cuelo, bro Me cuelo Me estoy disparando Me estoy disparando Sí, sí, sí Me viene uno Me bucea uno, ¿eh? Están rayando las hatches, el bro Me he caído, wonder Voy a venir Corregando Uno muerto Otro muerto Me he quedado uno Me da un compuesto Tengo cooldown todos los sacos, bro ¡Waaaa! Tío Vente, hazte otra puerta si quieres Y la puedes La llevo hecha, la llevo hecha Estoy aquí ya ¡Eh! ¡Eh! ¡Gilipollas! ¡Eh! ¿Has puesto? ¡Sí! Sí, tengo encerrado uno dentro con DB ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Uy! ¡Qué tonto! Quiero reciclar Pero es que me van a venir Porque este hombre me avisa ¡Toma, gilipollas! ¡Toma, gilipollas! ¡Aaah! ¡Gilipollas! Me han matado No me toca nada Que despedida, tío ¡Bruh! ¡Te lo voy a dar perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que se fuese más palo, bro! ¡Oh, Dios mío! Para eso le he hecho eso Dentro queda Vale Dentro queda Pues nada Igual Con una línea de espacio sobra Revisa Hazte una vuelta por el anillo No hay nadie Dice que quieren offlinear Estos de aquí Que son seis Que están jugando en un servidor Son muchos clanes grandes Y que están hasta los huevos de ellos Me voy No hay nadie No he visto nadie Me voy para casa Es cerca Venía a decírmelo Que por favor Alianza Prín, prín Pucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapa de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Hicieron pararme Pero no pudieron Hicieron...